Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Nidia, hoy les voy a participar de estas figuritas que se hacen con rollitos de papel. El primero que vamos a hacer es esta florecita, primero que escogemos el rollito, lo enrollamos así, muy suavecito sin aplanarlo mucho. Lo ciznamos, lo ciznamos y lo cortamos, hojita por hojita lo cortamos bien y aquí ya lo tengo cortado y lo estamos pintando. Lo vamos a pintar de amarillo porque me fascinan los girasoles, entonces acá en la mitad le hice una bolita con papel, con telita de terciopelo porque ese me fascinan los girasoles, pero usted los puede pintar como los quiera, como el tono que quiera, de rojo. A mí personalmente me gustan los girasoles y tengo muchos girasoles. Vamos haciendo, entonces esperamos que se seque por este lado y lo hacemos por este otro lado, vamos haciéndolo por este otro lado. Entonces ya está sequito por este lado, entonces le aplicamos la otra capita de amarillo para darle más textura. Miren así, así nos queda el girasol. ¿No les parece hermoso? Entonces lo terminamos bien de pintar, entonces esperamos que se seque más y continuamos con la otra figurita mientras se seca. Acá también, entonces les tengo el pescadito. También doblamos, pintamos el pescado, lo cortamos, bien cortadito y lo vamos a dibujar. Lo dibujamos por este lado de plateado, miren. De plateado se ve hermoso, miren, de plateado. Por este la, este lo hice y le apliqué escarchas, miren, escarchas y quedó hermoso. Y por el otro lado le coloqué una capa de colbol y le hice figuritas para que quedara en alto relieve y lo pinté de gris, miren. Aquí lo está, lo terminamos, sino que estaba esperando que se secara una capita para aplicarle la otra capita de gris. Miren, hermoso, ¿cierto? Quedan espectaculares. Y de, imagínense, de un rollo de papel. Y se entretiene uno. Y en este tiempo de pandemia que no pueden salir a comprar nada, entonces con una pinturita, con un esmalte. Y si tienen niños, les enseñan a los niños. Eso es para niños, para adultos, para todo, para un regalo, para adornar. Bueno, este es el pescado. Ahora vamos con el corazón, un corazón hermoso para regalar. Entonces lo dibujamos, miren, lo dibujamos acá, lo cortamos divinamente, lo cortamos. Acá le dejamos un espacio para aquí, para colocarle una telita, para colgarlo. Bueno, entonces acá también vamos a ver. Se pueden, tienen varias opciones también. Con escarcha, miren con escarcha cómo queda bonito. No sé si se alcanzará a ver. Entonces le pintamos de rojito. Este ya estaba la primera capita de rojo, miren. Y el espacio que les dije es para ponerle una hebrita para que sirva de móvil. Miren. Qué hermoso, ¿cierto? Miren. Y si le aplica la otra capa, va a quedar mejor. Para ahorita el día de esa Valentín, en las personas que acostumbran a celebrar la fecha, el 14 de febrero. Porque acá en Colombia la celebramos, es en septiembre, el día del amor y la amistad. Pero todos los días se puede celebrar el día del amor y la amistad. Regalar un corazón. Miren. Ah, importante. Por dentro se pinta. Se pinta de blanco. Miren. Miren. El corazón. Y así se le puede a las florecitas, a los pescaditos. Y ahora vamos con la mariposa. La mariposa tiene varias opciones. Bien plana. Si usted quiere plana, vea. Es por eso que decía yo que tener cuidado con cuando se corte, para que no se vaya a abrir. Porque acá este lado no se abrió, pero que se queda ahí. Entonces, así no le puede quedar redonda. En cambio, esta. Miren, ahí se redondita. No se cortó las esquinas y quedó doble. Entonces se pinta por dentro toda de blanco. Acá este lado la tengo lista para pintarla de dorado, de colores. Y aquí ya le hice con una capa de pintura de estuco. Entonces le hice figuritas así como a la mariposa. Miren. Entonces le ponemos el cuerpo oscuro. Entonces le ponemos el cuerpo oscuro a la mariposa. Sus antenitas. Y estamos cuidando el planeta de no botar tanto, de tanto, tanto mugre. Y estamos haciendo cositas bonitas. Vea. Aquí ya hicimos el cuerpo. Acá le vamos a hacer. Antes de secarse. Si quieren también. Antes de cuando se aplique el estuco. Le puede poner a la mariposa escarcha. Estas lentejuelas también quedan hermosas, hermosas. Esto es, esto es, es maravilloso porque invierte uno el tiempo en cositas agradables. Cuando se tiene estrés. Y acá le ponemos a la mariposita. Y hacemos varios tonos. Las mariposas de todas maneras no son planas. Es muy rara la que sea de un solo tono. Y le ponemos diferentes tonalidades. Ahora vamos a mirar el, mientras se seca un poquito la mariposa. Entonces vamos a mirar el girasol. Y vamos a seguir pintando nuestro girasol. Es muy bien. Miren tan lindo que queda. Miren tan lindo que queda. Miren. Miren esta hermosura el girasol. Con una, con un solo cartoncito no más. Y entonces por dentro lo, lo pintan también para que se vea sombreado. Para colgarlo. Bueno, entonces. les voy a mostrar todas las bellezas de él, el girasol, el corazón tan hermoso. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Cualquier comentario, por favor, hágamelo saber, participar. Espero sus críticas y sus alabos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y la vida nos acompañe. Hasta luego.